Lo que estos neoyorquinos y turistas ven surcando el cielo de Manhattan es el símbolo de una era que termina. Sobrevolando los rascacielos y la estatua de la libertad, acoplado a un Boeing 747, el transbordador Enterprise se despidió de los aires este viernes, poco después de que terminara el programa de tres décadas de vuelos espaciales tripulados. Escoltados por un avión de combate, el transbordador y el Boeing habían partido de Washington el viernes por la mañana. Cientos de personas los saludaron cuando pasaron sobre la Gran Manzana. El nuevo destino del Enterprise era un museo en Nueva York. El transbordador solo fue utilizado para vuelos de prueba dentro de la atmósfera y nunca voló al espacio, a diferencia de los otros cinco miembros de la flota. Dos de ellos, el Challenger y el Columbia, terminaron en tragedia en pleno vuelo. Los otros tres son actualmente piezas de museo. El fin del programa de vuelos espaciales tripulados coincide con momentos de incertidumbre económica en Estados Unidos, momentos en los que para los norteamericanos es preferible tener los pies en la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!